¡Ha trompeado! ¡Pero Til! ¡Pero Til! ¡Te pudo el picorcito! ¡Pero Til! ¡Te rebasó! ¡Te rebasó el picorcito! ¡Se fue por las nubes de Til! ¡Pero Til! ¡Se te acabó por los poros! Buenas mazazos, hoy os traigo uno de esos vídeos en los que hacen afición peleando con el Fórmula 3, 3 coches, últimas 3 vueltas. Todo lleva al 3, vamos a por ello. ¿Alguna vez te has preguntado cómo frena el Puma? Exacto, con los pedales SRP y sus pistones neumáticos dominarás cada frenada y cada aceleración. Además, tiene su 5% de descuento con el código SRP-ZAZO en todos sus productos en la web. ¡Es el momento! 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 ¡Ah! ¡Tiri White! ¡Se viene Tiri White! ¡Se viene Tiri White! ¡Se viene Tiri White! ¡Por el medio no puede hacer nada! ¡Lo tiene Til! ¡Qué bonito los tres! ¡Qué barbaridad los tres! ¡Fua! ¡Qué bonito, macho! ¡A por Til! ¡Vamos! ¡Es mío, eh! ¡Es mío ahora! ¡Tengo rebufazo! ¡Tengo rebufazo! ¡Y viene Bernie! ¡Por cierto! ¡2-2 Bernie! ¡Vamos! ¡Fua! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada, macho! ¡Qué defensón! ¡Aguantamos! ¡Aguantamos! ¡Qué defensón del bueno de Til! ¡Fua! ¡Qué bonito! ¡Qué espectáculo, Til! ¡Un poquito lejos yo! ¡Venga, tenemos un 0-4! ¡Pua! ¡Precioso! ¡Y Bernie 1-7! ¡Venga! ¡Seguimos! ¡Salgo rápido! ¡Buenísima Borja! ¡Y él a punto de tocar la moqueta! ¡Cómo se lo ha jugado Til! ¡Venga, toca una sección tremenda ahora! ¡La sección del puma! ¡Muy pronto! No he visto bien la referencia Sí, parece que aquí salgo mejor yo siempre Aunque En tiempo global lo hacemos igual Pero tengo mejor salida Esos colardos no tienen físicas, eso es Pero tienes el slowdown, ¿eh? Cuidado con pasarte mucho por esa curva ¡Qué barbaridad! ¡Qué escándalo! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Qué bonito! ¡Qué buen tránsito! ¡Pero es el slowdown tremendo! ¡Tremendo Fernikan por ese slowdown! ¡Muchas gracias! Vamos a cubrir Aquí Estoy igual, cuidado Resolv Drive que bonito ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Alguien puede explicármelo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Alguien puede explicármelo, por favor? Se va a tirar de aquí, no, Borja, no, 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 no Me sigue, se tira No me esperaba esto No me esperaba esto No me esperaba esto Cuidado, muy peligroso por fuera aquí No puede ser mejor esto Ahora hay que ganarlo Hay que ganarlo, por favor, eh ¡Ha trompeado! ¡Pero Teal! ¡Pero Teal! Te pudo el picorcito ¡Pero Teal! ¡Te rebasó! ¡Te rebasó el picorcito! ¡Se fue por las nubes el Teal! ¡Pero Teal! ¡Se te acabó por los poros! ¡Pero Teal! ¡Retén el picorcito! ¡Qué pena, chaval! ¡Qué bonito los cuatro! O los tres, o los que fuésemos ahí Iba con las ruedas calentitas, eh Y se lo come el otro ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Hola! ¿El otro qué ha hecho? Espera, que no lo han visto ustedes, eh Vean esto, vean esto La espalda reventada para Zomas, eh Espalda reventada, eh La de Hamilton, eh Es la de Hamilton, eh Ahora, tú, lo han visto ustedes, eh